Hacer honor al trabajo que ha realizado una comisión en particular, que es la Comisión de Vecinos de Playa Grande. Ellos han estado, digo, lo destaco de los demás, porque yo no quiero hacer proselitismo por ninguno de los proyectos, por eso decía que la gente tiene que conocerlos a profundidad y vincularse, ¿verdad? Acá en un espacio radial no podemos hablar específicamente de, digamos, la memoria constructiva de cada uno de los proyectos. Pero la verdad que la gente esta de Playa Grande le puso muchas ganas al tema, y sí, ellos presentaron dos proyectos que son el proyecto del Centro Comunal para Playa Grande, que tienen el terreno y lo que desean es la construcción de la parte edilicia de Playa Grande, ¿verdad? Del Centro Comunal para mantener sus reuniones, sus actividades, de desarrollar actividades culturales, recreativas en ese centro comunal. Y también ellos incluyeron el tema de la reestructura y ambientación de lo que es la Plaza de la Madre, de la que hablábamos y tú habías mencionado en el parado 11. Lamentablemente cuando se hizo, el municipio dio la oportunidad de que se usara la plaza, hace 15 días atrás, la plaza pública, la plaza artiga, para que los distintos participantes de las distintas comisiones que habían presentado el proyecto, hicieran la defensa o mostraran al pueblo, digamos, a la gente sus proyectos, uno, la única que participó realmente con un trabajo muy eficiente, incluso con maquetas que presentaron, aunque el día fue espantoso y no había mucha gente en la plaza, fue la comisión de Playa Grande, ¿no? Así que, pero particularmente yo lo que decía es que los vecinos tienen que hacer un mínimo esfuerzo, ¿verdad? Para tomar conocimiento, ponerse en contacto con aquellos que han presentado sus proyectos, y bueno, y también una acción de, digamos, de dar a conocerlo por parte de las comisiones. Las comisiones tienen que salir en su barrio y en la vía pública, por los medios que puedan, ¿verdad? Para dar a conocer sus proyectos en forma directa y manifestar de esta manera cuáles son sus aspiraciones. Yo creo que lo importante ahora, que ya no se pueden realizar más propuestas, están cerradas ya desde hace algún tiempo, ¿verdad? Es interiorizarse, ponerse en contacto con las comisiones barriales, llegar hasta el municipio para tomar conocimiento de las mismas, de toda la atención de la jurisdicción del municipio, y bueno, y el día domingo próximo, entonces, acercarse con su voto, que se puede realizar en cualquiera de los cinco lugares donde van a estar habilitados para el acto eleccionario, no tiene por qué ser el lugar más próximo al lugar donde uno quiera votar un proyecto, sino que en cualquiera de los cinco puntos el vecino puede acercarse a votar y vota cualquiera de los proyectos que hay para que podamos tener, de esta manera, una acción de democracia directa y una participación de la decisión directa del vecino. ¿Qué presupuesto está pensado destinar a proyectos que sean más votados, digamos? Bueno, estamos hablando de aproximadamente un millón y medio de pesos para los proyectos generales y cuatro millones y medio para el proyecto general, porque tú sabes que están divididos los proyectos en proyectos que son particulares de cada lugar, ¿verdad? o a que son de especificidad, digamos, para esa zona, y un proyecto que trate de vincular el tema general del, digamos, una visión general de la sociedad hacia un punto estratégico, por ejemplo, el tema de la cascada o el tema de la capuera de ese parque deportivo que se quiere incluir con canchas de fútbol, agrandando lo que ya existe. Entonces, de todas maneras, es una cosa importante que los concejales hemos dicho, y la idea es que en este periodo de gobierno se puedan, no solamente el que salga electo, que va a tener prioridad en cuanto al tiempo, sino que la idea es, total o parcialmente, por lo menos, tratar de, en el correr de los años, poder darle apoyo económico para la concreción de todos los proyectos que se presenten. Quizás, por supuesto, el que logre salir vencedor o electo, ¿verdad?, por el, por, digamos, por la gente, tenga prioridad en cuanto al tiempo y, bueno, y se pueda cumplir en forma total, exclusivamente. Y los otros van a tener que esperar un poquito más, o de repente, si es muy ambicioso el proyecto, quizás no se puede realizar en una totalidad. Pero la idea es abarcar y tener como una base de trabajo también para ir enfocando, ya que estos fueron presentados por los vecinos, poder satisfacerlos al final del periodo todos los proyectos. Una vez que se elige el proyecto ganador, digamos, ¿hay como un límite de tiempo para cumplir con el compromiso de llevarlo a cabo, o no, o es...? Bueno, el límite de tiempo, tú sabes que trabajamos con un sistema en el cual no hay una cajita con la plata. Como yo pensé cuando asumí que, digamos, que Piriápolis o los distintos municipios tenían una cuenta, para hacerlo de alguna manera, corriente en la cual se nutrían los recursos de allí. No, los recursos de la Intendencia son repartidos a medida que van ingresando y a medida que hay posibilidades. Entonces, ese factor de, digamos, el contar con los recursos, porque en el papel están, ¿verdad? El presupuesto está y tiene que hacerse, tiene que ejecutarse, porque es por ley. Lo que pasa es que muchas veces lo que no hay es disponibilidad del recurso financiero. Gracias. 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 Gracias.